Y échele a Viquíntaro, vengan! Acepta cada cosa a tu mujer, y pone un muño negro a mi guitarra. Por el falla cuando fuimos tan felices, nos dio las más bonitas emociones. Solo ella comprendió lo que te quise, y en ella yo compuse mis canciones. Y es el muñeco, y su sábado de oro. No quiero ser culpable de un fracaso, que rozas tu camino, está cubierto. En cambio yo me pierdo en tu brazo, estoy a punto ya de abandonarlo todo. No quiero ser culpable de un fracaso. No quiero ser culpable de un fracaso. No quiero ser culpable de un fracaso.